Tres hechos distintos sembraron el terror en la ciudadanía irapuatense. En el primero, un hombre fue ultimado de un balazo en el cuello al interior de una casa de la calle Trébol, en la colonia progresiva del Jaral. El hombre, de nombre Antonio Hernández, de 47 años de edad, estaba acompañado de un niño cuando un hombre armado entró a la vivienda a cometer el homicidio para después abordar una motocicleta y huir del lugar. Fueron varias las lesiones que presentó el masculino, todas con balas de calibre 40 milímetros, pero la que le quitó la vida fue la que recibió en el cuello. Por fortuna, el infante resultó ileso. Ya a las 10 de la noche, dos horas después del primer suceso, un ataque armado en el fraccionamiento del bosque dejó como sal de una persona sin vida en el lugar y otro masculino herido de gravedad. El oxiso fue identificado como Fernando Murrieta Estrada, de 40 años de edad, en tanto lesionado responde al nombre de César, de 18 años. El joven herido fue trasladado en Código Rojo a un hospital de Lacuyes. Oficialmente las autoridades lo reportaron como grave de salud. El atentado ocurrió en Acayo Olivo, donde estas personas se encontraban conviviendo en el momento que sujetos armados les dispararon. En el lugar de los hechos, los policías preventivos fijaron casquillos percutidos, pero se ignora hasta el momento el móvil del atentado. Ya para finalizar, en la madrugada del miércoles, un hombre fue ejecutado a balazos en Colonia San Martín de Porres. Fue justo en la esquina en las calles San José de Santa Mónica, donde sujetos armados terminaron con la existencia de la víctima. El cuerpo del infortunado sujeto quedó boca abajo a unos metros de una camioneta, la cual presentó perforaciones por las balas.